Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien, mejor que yo porque me resfríe lamentablemente Creo que, si no me equivoco, es como el primero o segundo resfrío que tengo en todo el otoño e invierno Resistí bastante pero con los cambios de temperaturas últimamente caí definitivamente Bueno, pero quiero alegrar un poco mi día mostrándoles unas cositas nuevas que tengo en mis manos Este no va a ser cualquier haul, va a ser un haul de Sephora ¿Pueden creerlo? ¿Qué felicidad me da esto? Esto es mejor que el triobal para sentirme mejor del resfrío Mi mamá se fue de viaje a Europa y obviamente aproveché la oportunidad para pedirle unas cositas Que me trajera algunas cosas que tenía ganas de probar Tenemos hartas marcas, una paleta de sombras que es bastante nueva Marcas de personas bastante famosas en la industria, de la música Así que voy a estar viendo por primera vez los productos con ustedes Simplemente eché un ojeada por ahí de las cosas que encontró mi mamá Porque le di una lista muy larga así que era solamente lo que encontrará Y vamos a ver juntos y juntas qué alcanzó a comprar Estoy demasiado emocionada, espero que les guste el videito Si así no olviden darle un like Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido Porque subo tres videitos a la semana Y ahora sí comencemos viendo qué hay dentro de esta bolsa No tenía para nada planeado hacer este video hoy día Incluso quería hacerles una prueba de uso de una base Pero realmente he estado casi todo el día en cama Acabo de maquillar solo para hacer este video Porque sabía que me iba a subir un poquito el año Así que comencemos Voy a partir por un setting spray que quiero probar hace harto tiempo Y es de Charlotte Tilbury Pensaba que habían más lanzamientos que quería probar de la marca Pero realmente no Esto era como lo que más me llamaba Y ni siquiera es un nuevo lanzamiento Es algo que ya lleva mucho en la línea Es el Airbrush Flawless Setting Spray Party All Night Stay All Day Es un setting spray que promete mucha duración A lo all nighter Ustedes saben que este es mi favorito Uh, hablando de eso no me puse setting spray Se me olvidó Bueno, no voy a salir y me voy a desmaquillar como en dos horas Así que da lo mismo Pero este es el formato tradicional Hay uno creo que muy grande Que es como el doble de producto Y también uno pequeño Pero mi mamá encontró el tradicional Y estoy feliz de poder probarlo Sale que su función es No solo para sellar el maquillaje También te puede ayudar a preparar la piel O sea, ponerlo antes de tu base Tal vez va a ayudar a que dure aún más Da una duración de maquillaje de hasta 16 horas Ayuda a que tu maquillaje no se craquele No se empiece a derretir Y no se empiece a borrar Así que era Ese es un clásico de mi industrial maquillaje Que me faltaba por probar Así que insisto Estoy muy feliz de tener la oportunidad de probarlo Vamos con Fenty Beauty Solamente quería probar una cosa de la línea Y son sus nuevos iluminadores Estos son los Demi Glow Light Diffusing Highlighters Y por qué lo quería probar Porque son iluminadores baked Horneados Que es una de mis fórmulas favoritas Para polvos Tanto polvos compactos Iluminadores Rubores Bronzers Me encanta un producto horneado Y tenemos aquí el color Pretty Pearls Creo que es el más claro de la línea Miren por favor El packaging Es precioso Pero estos iluminadores Los publicitaron Como un iluminador más suave Por eso se llaman Demi Glow Pero por lo que he visto Incluso recién estaba viendo Un video de YouTube De una de mis YouTubers favoritas Lauren May Beauty Que dice que Esto es para nada suave Es un iluminador potente Aquí tenemos el color Es un poco más oscuro De lo que pensaba Si no me equivoco Este es el más claro Tal vez el segundo de la línea No sé Tiene un color champaña Un poquito más cálido De lo que esperaba Así que vamos a ver Cómo me va con él Hagamos un swatch No me aguanto No voy a hacer swatch de todo Porque saben que voy a estar Mostrando todo en el canal Pero se siente súper suave Y definitivamente Pigmenta Wow Un brillo muy lindo Miren Ahí está el swatch Esto no es de mi glow Esto es glow Glow 100% glow Así que No se ve No se ve muy oscuro Para mi piel Por suerte Y tampoco se ve demasiado cálido Bastante neutro En el swatch de mi mano Por lo menos Así que veremos Con qué tipo de look Me funciona En general A mí me han gustado Las cosas de Fenty Beauty Tampoco he probado demasiado Pero esto era algo Que definitivamente Me había llamado la atención Le encargué a mi mamá Varios productos de House Labs Pero me dijo Que estaba casi todo agotado Esto fue lo único Que encontró Esta si no saben Esta es la marca de Lady Gaga Y yo solamente he probado El iluminador Y el bronzer Y hace poco Relanzó sus rubores Así que quería como Completar la categoría De mejillas Y quise incorporar A mi colección Este Que es el Color Fuse Blush En el tono Comello Peach Tiene colores Bastante intensos En la línea No muchos nudes Y yo quería probar Uno bien cálido Y uno bien frío Pero solamente Encontramos este Uh Es muy chiquitito Había escuchado eso De que el compacto Es mucho más pequeño Comparándolos Con el iluminador Y el bronzer Pero bueno Tampoco es como Que yo termine Muchos rubores Así que no creo Que tenga problema Con eso Vamos a abrirlo Y es este El color Se ve más usable De lo que Me recordaba Como en los swatches Que vi online En las fotitos Así que creo que Va a ser un buen color Como les decía Había pedido En mi lista Uno cálido Y uno frío Este era el más cálido Pero tampoco se ve Mega anaranjado Igual se ve como Se ve como realmente Un pomelo Tiene un poquito De rosadito Por ahí En la fórmula Y estos iluminadores Son mates No tienen destello Así que no van a destacar Textura La fórmula de polvos De Hura Beauty Es superior Realmente muy buena Su iluminador Sobre todo Tiene esta fórmula Bake Gelé Que ese sí que es Mi top número uno En fórmulas Bake Gelé Y luego Un producto horneado Los Bake Gelé Es como casi Si hubieran horneado Una crema El producto No deja residuo Polvoriento Tanto en el compacto Como en tu piel Y se ve casi como Si tuvieras Un gel En la mejilla Es muy interesante Las otras marcas Que tienen ese tipo De productos Es NARS También Natasha No sé qué hacer Si seguir a las siguientes Dos marcas Que tengo varios productos De ambas Y mostrarles todo eso O Seguir con la paleta Ya creo que voy a seguir Con la paleta Para terminar con Esas otras dos marcas Que como les decía Son de Cantantes De la industria De la música Y si se dan cuenta Rihanna Lady Gaga Todas las Girlies De Todas las girlies Cantantes Se pasaron en la industria De la belleza Tenía que encargarle A mi mamá Esta paletita De Natasha Noona Ustedes saben Que yo amo Las paletas De Natasha Noona Y los últimos Dos años Si no me equivoco He empezado Como una especie De colección Ya tengo creo Que cinco paletas De estas Millie Que son las que Ha sacado El último tiempo Y adoro Mis paletas De Natasha Noona Incluso hoy día Estoy ocupando una En la rotación Del mes de julio Puse mi paletita Pastel Que es de mis favoritas Por si no vieron Ese video que hice Haciendo una mini colección De maquillaje mensual Pueden ir a verlo Fue hace poquito Y ahora se incorpora La nueva Golden palette Que está inspirada En la gold palette Que era una antigua paleta De Natasha Tino Una super grande Que tenía Si no me equivoco Era una grande O era este mismo formato No creo que era una muy grande Y ustedes se van a sorprender Miren este packaging Antes de que lo llene De puras huellas Pero Wow Esto va a merecer Un reel solo Este producto Ustedes se van a preguntar Ro A ti no te gusta mucho El dorado Ni las tonalidades cálidas En los ojos ¿Por qué Quieres esta paleta? Y bueno Por una parte Es este pensamiento Un poco más de coleccionista Se dice así Coleccionador No, coleccionista ¿Cierto? Mi colección de maquillaje Es muy grande Y sí No es como que ocupe Todo mi maquillaje Todos los días Pero lo voy rotando Y marcas como esta Me gusta Poder tener una línea No completa Pero bastante amplia Sobre todo Si en verdad Me gusta el producto Y a mi sorpresa Esta paleta No es tan anaranjada Sino que es un tipo De café Más cálido Pero amarillo Lo cual me fascina Miren esta maravilla Encuentro que lo hizo Perfecto Chef's Kiss Así se hace Una paleta De sombras De tonalidades Más cálidas Tradicionales Como cafecitos Y dorados Así Gracias Es primera vez Que la veo Directamente Primera vez Primera vez Que la abro Y solamente La estaba viendo A través de La pantalla Y wow Estos son de sus brillos Más nuevos Como los que tenemos En la Yaka palette Estoy enamorada De esto no voy a hacer swatch Porque como digo Tengo que hacerle Un video dedicado No solo acá De tres looks Con una paleta Ustedes saben que ya se viene Sino que también Un reel de swatches No voy a tocarla aún Pero Mis ojos se van Directamente a Aura Obviamente El tono Más frío Es como Un blanco También se va A Nubia Porque es un dorado Medio tampaña Con unos Semidestellos Plateados Y cava Que también Que es como Un dorado blanco Uff Chef's Kiss Realmente Me encanta De las cosas Que más Quería Que consiguiera Mi mamá Y es una Reinona Mi mamá Una Boss Bitch Porque caminó No sé cuánto Para buscar Todos estos productos Entró a 13 fueras Con mi lista En mano Mostrándola en su celular Así que Un aplauso A Sandra Cano Ya ahora sí Solo me quedan Dos marcas Por mostrarles Dos marcas Que ya he probado Algunas cosas De su línea Una más que otra Yo creo que van a adivinar Qué marca es Partamos con Rare Beauty Uff He esperado Siento que una eternidad Para poder probar Estos lipis Desde que salieron Los quería Incluso cuando salieron Un poco tiempo después Yo estuve en Estados Unidos Y podría haberlos comprado Pero estaban todos agotados Y eso suele pasar Con esta marca Estos son los Soft Pinch Tinted Lip Oils O sea son Aceites de labios Pero que dejan un tinte Y creo que le mandé a mi mamá Como referencia Una lista de cinco colores Si no encontré el primero Sería con el segundo Si no encontré el segundo Con el tercero Y así sucesivamente Encontró estos tres Honesty Creo que era el que más quería Tenemos también Este morado Muy interesante Como medio violeta Por lo menos el packaging Que es Affection Y tenemos Serenity Me tinca que este Debe ser un poco más rosado Abramos este Y hagamos swatch Solo de este No sé aún Cómo voy a mostrarles Todos estos productos Puede que haga como Un full face De maquillaje No de Sephora Igual díganme si les interesaría Como mezclar estas marcas Ya que obviamente No tengo un full face De cada una de ellas Yo estoy segura Que este producto Ya lo han visto Packaging precioso Como siempre Rare Beauty Sigue una línea Muy muy marcada Y como les digo Este es el color Serenity Sí, creo que tiene Un poco de rosado Una fórmula Que me hace recordar Mucho a tintes Glossy Que he probado De K-Beauty Ese es el tono Más cálido De lo que esperaba Pero muy lindo Muy usable Incluso hoy día Me quedaría precioso Se siente livianito Y debo decir Que no se siente Como aceite Se siente más Como un gloss Pero me encanta Que deje un tinte Encuentro que no hay Nada mejor Que una mezcla Entre gloss Tinte Porque un gloss No te dura nada Pero a pesar De que se te vaya Ese brillo Va a quedar el color Entonces no te tienes Que estar reaplicando Constantemente Estoy muy emocionada De estos labiales Muy emocionada He probado He probado los labiales En barra De Rare Beauty Y me encantan Así que Estoy casi segura De que estos No me van a defraudar En cuanto a rostro Obviamente no me podía Perder el lanzamiento De los Soft Pinch Luminous Powder Blashes Estos rubores O los amas O los odias Porque es un tipo De rubor Mega mega luminoso Uhhh Al parecer Está un poco roto No Estará completamente roto Uff Completamente roto Qué pena Bueno Voy a intentar reprensarlo No lo voy a abrir de nuevo Perdonen que se los muestre bien Es el color Cheer Pero bueno Como les decía Esta fórmula Que voy a tomar un poquito De todo lo que cayó En mi escritorio Para no perderlo Y vamos a aprovechar De hacer un swatch ¿Por qué no? Hacer de un momento negativo Algo positivo Así que tengo un poco Aquí en mi dedo Y lo vamos a poner aquí Es un poquito Sí Sí Esto definitivamente Es como un blush topper Es un híbrido Entre un iluminador Y un rubor Y si lo consideras Como rubor Es un rubor Que no te va a dar Demasiado pigmento Sobre todo Te va a dar glow Así que Va a destacar textura Si tienes muchos poritos Dilatados en la zona De la mejilla Esto no creo que te guste Si es que lo pones así Completamente Como tu único rubor Pero he escuchado Que la forma más linda De ocuparlo Es como un Es como un topper Pones un rubor Que tal vez pigmente Un poco más Y esto encima Y te saltas El paso de iluminador Y realmente te da Un aspecto Como a toda la mejilla Mega iluminada Me puedo dar cuenta Que el brillito Que tiene Es delgado Incluso lo puse En esta zona de la mano Tengo pelitos Y aparte Como poros bien marcados Y no encuentro Que se vea tan mal Pucha es tan poco El pigmento que puse Que no se nota Obviamente si se acercó La mano Pero está bastante lindo Un color Medio peachy Con un poquito de rosado Me hace recordar Un poco Al color Orgasm De Nars Como ese estilo De rosadito Más cálido Con destellos Tal vez Un poquito Más dorados Pero estos destellos Son mucho más suaves Que los del Orgasm Bueno Esto va a tener que ser reprensado No tengo mucha experiencia Reprensando No soy muy buena Así que Voy a dar Todo de mí Para que esto Logre ser usable Me interesaba Tener más colores Quería uno mega rosado Uno más peachy Pero al parecer Ese fue el único Que encontré de mi mamá Así que igual Estoy súper agradecida Porque es para probar La fórmula Y mejor aún Tener solo un color Por ahora Porque si no me gusta Solo tengo ese color Y si me gusta Ya sé que puedo comprar Los otros tonos Y terminando Con la marca Bare Beauty Este es un repurchase Ya he probado Este producto No es algo nuevo Para mí Es la Perfect Strokes Mascara La máscara de pestañas De esta marca Es fabulosa Y ustedes me han escuchado Muchas veces hablar De que hay categorías De maquillaje Que no es necesario Invertir tanto Y sobre todo Lo digo con Las máscaras de pestañas Máscaras de pestañas De Catrice Essence Maybelline Puedes tener pestañas preciosas No es necesario Comprar una de alta Alta gama Pero esta es de las pocas Que yo hago la excepción Porque es una excelente Fórmula Muy buena Da volumen Largo Separación Lo da todo Y a mí me dura muy bien En los ojos Yo tuve el mini Y me duró una eternidad Así que espero El mismo caso con esta Y ahora vamos a terminar Con la marca de maquillaje De una de mis cantantes favoritas No necesariamente Mi marca de maquillaje favorita Porque no he probado mucho Pero sí Una de mis cantantes favoritas Desde que yo era una teenager Y se trata de la marca De Ariana Grande Obviamente Rem Beauty De esta marca He probado un gloss Que no me gusta mucho Los labiales en barra Que me encantan Y creo que eso Ah, el gel de cejas Que también me fascina Y ahora tenemos Más categorías Primero Este es un lanzamiento Más antiguo De las primeras cosas Que sacó Que es una Sombra líquida Este es uno de los colores Más vendidos Más famosos Que es Fembot Que se lo había pedido Mi mamá el año pasado Cuando también había viajado Y no lo había encontrado Porque realmente todo el mundo Lo ama Y wow Se ve mágico Ya pues Enfoca la magia Enfócala No sé si se alcanza a ver ahí Pero wow Una sombra Que tiene como morado Rosado Una base un poquito más cálida Media dorada Se ve increíble Y como ustedes saben Ya hace unos meses Mi vida es una locura Tengo muchas cosas que hacer Y he tenido que hacer Maquillajes más rápidos De ojos sobre todo Un producto así Que tenga como estos Cambios de color Son mis mejores amigos Para igual hacer un look De alto impacto Y lo que más me tiene emocionada Son estos productos Esperemos que no venga Ninguno roto Pero Ariana Grande sacó Productos de mejillas Tenemos iluminador Bronzer Y rubor Así que de nuevo Como lo parecido A House Labs Quiero tener como La rutina de mejillas Completa con estos productos Así que partamos Con El bronzer Este es el Hypernova Satin Matte Bronzer En el tono Out of Office Algo que me carga En el mundo del maquillaje Como mi pet peeve No sé si han visto Esos tipos de videos Pero como algo que Odias de alguna cosa O sea En mi caso El mundo del maquillaje Es cuando ponen En un nombre Satinado mate O glowy mate Eso te está contradiciendo Pon por lo menos Un mate suave Mate natural Pero no mate satinado Si es mate No tiene brillo Si es satinado O glowy Va a tener brillo Bueno Glowy no necesariamente Puede que sea glowy De hidratación Nada más Pero le perdono todo A Ariana Grande Este es el compacto Muy futurista Como toda su línea Y esperemos que le haya Chuntado al color Porque me costó Descifrar Cual podía ser para mi Este de por acá Se ve un poco cálido Pero Yo creo que lo voy a hacer Funcionar Tal vez no me va a contornear Pero si me va a broncear Así que este es El bronzer Me encanta el compacto Súper súper lindo Y se siente muy buena calidad Tiene cierre magnético Vamos con El rubor Quiero dejar al último El iluminador Porque Ahí también me costó Mucho decidir Qué color Escoger Este es el Hypernova Satin Matte Blush Lo mismo Es la misma fórmula Y salieron como al mismo tiempo Que los bronzers Y en específico Aquí tenemos El color Peach Planet Así que Otro rubor Bastante peach y cálido Estoy viendo Que los tres rubores Que tengo Van a ser muy similares Pero los podemos comparar Por lo menos Este es el compacto Muy como astronauta Similar a los Labiales en barra Y este es el colorcito Ya Este es definitivamente Peach No tiene nada de rosado Es suavecito el tono Así que yo creo que va a ser usable Creo que se diferencia Un poco de los otros dos rubores De este haul Porque Uno no tiene brillo Como el de Rare Beauty Y dos No tiene rosado Y el de House Labs Si tiene una tonalidad Un poquito rosadita Más pomero Así que precioso Muy lindo Y terminemos con Lo último de este haul Que sería El iluminador Que este iluminador También es de los lanzamientos Como más antiguos De las primeras cosas Que sacó Rare Beauty Nunca sé decir Esta palabra Interstellar 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 Creo que se dice Highlighter Topper Miss Mercury Este es el color Que más me interesaba Y creo que también Es de los más vendidos Se parece el packaging Al bronzer Creo que es igual El color Miss Mercury Era como el más usable Que sentía que iba a poder Ocupar con todos los looks Porque igual tiene algunos Bien coloridos Si Ven que se ve como Un champañita Se ve un poco oscuro Pero yo creo que se va A ver bien En mi tonalidad de piel No creo que Me haga una sombra Necesariamente Se parece bastante Al tono de Fenty De solo verlo así No sé si en el swatch Se vea distinto Me encanta que todos Estos productitos En polvo Tienen como Impreso Como esos swirls Esos Como esas líneas Así curvas Son detalles De productos De alta gama De maquillaje Que hacen la diferencia Por ejemplo Acá sale la marca Vem Beauty Tiene espejo El cerrado es magnético Todas esas cosas Hacen la diferencia Acá tenemos la información Del producto Así que Estoy muy emocionada De probar Todas estas cositas Como pueden ver Tenemos hartas cosas repetidas Tenemos dos iluminadores Tres rubores Este no lo quiero mover mucho Pero también tenemos labiales Tenemos un bronzer Una sombra líquida Una paleta de sombras Una máscara de pestañas Así que Igual podría ser Un video mostrando Por lo menos Uno de cada categoría Si quieren como Un tutorial con Makeup nuevo de Sephora Por otra parte Yo creo que Voy a hacer tal vez Un video Dedicado a Rare Beauty Y a Rem Beauty Porque como tengo Más productos de la línea Puedo mostrarles Mis ya favoritos Y ahora las cosas nuevas Como incorporando Lo nuevo que me llegó Para probar Y sabemos que Si o si Va a haber un video Dedicado Uno o dos Yo creo A esta paletita De Natasha Y no una Porque si o si Quiero hacerles Hartos looks Para inspirarlos Mucha gente Me había preguntado Si iba a comprar la paleta Y la respuesta es Yes Así que cuéntenme Que les pareció Este haul Habían muchas cosas más Que le había pedido A mi mamá Pero en verdad Esto ya supera Todas mis expectativas De cosas que encontró Eran muchos productos Super virales Que se agotan De forma muy rápida Mi mamá solo estaba Comprando en tiendas físicas Así que obviamente Era más difícil aún Encontrarlos Gracias mami No ves mis videos Pero igual te agradezco En público Por el esfuerzo De traerme todas estas cositas Y siempre apoyarme En mi profesión Aquí en el mundo Del maquillaje Y las redes Cuéntenme Que es lo que más quieren ver Porque saben que hace poco Hice un haul Un unboxing De cosas que me han llegado Otras marcas Se me han juntado Muchos nuevos lanzamientos Novedades Así que Seguimos probando Cositas nuevas Voy a estar leyendo Sus comentarios Para ver Qué quieren ver primero Y bueno Con eso me despido Muchas gracias Por ver este videito Nuevamente No olviden darle Un like al video Si es que les gustaron Las cositas nuevas Que me llegaron De Sephora Tampoco olviden Suscribirse al canal Para no ver Mi futuro contenido Porque subo Tres videitos a la semana Y obviamente En esos videos Van a volver a ver Todas estas cositas Les dejo un beso gigante Nos vemos Para la próxima Chao Chao